Loco, ¿estás vivo? Está todo a vomitar, hueá, un ritmo. No se falta de eso, ¿no? No porlelo. No, 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 no. Eh, levantate, hola, Guille, levantate. No, guau. Eh, en el... Mirá, bolvé. Ale, Guille, levantate. Guille, te pego una pata en la cabeza en cinco segundos. En cinco segundos te la estoy pegando. ¡Callate! ¡Bajate, entonces! No, 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 no. Y qué sé yo, preguntarle a tu pierna, boludo, cómo querés que te bajés tanto. Te sigues acomodando hacia, guacho. Puedes confederé de bajar a vomitar pero que tenés que vomitar y te vas a bajar echar el objetivo. ¿Eh? Concha de su madre, guacho Es increíble, dale, Guillermo Dice, tirá la cabeza para atrás Si no, vamos a invitar de nuevo Llamá al patrullero ¿Qué hace? Dice, bajate Dice, dale, dice Hacé la cosa, loco Eh, eh, Gancho, dale Bajá afuera un toque, vamos a sentarme ahí en el pato Eh, Gancho Dale, dale, dice, dale, boludo Eh, yo lo voy a asesinar más, boludo Le corto de favor Eh, dice Bajá, vamos afuera un toque, boludo Loco, bajá Bajá Bajá, Bajá Bajá, Bajá Bajá, Bajá